Bienvenidos a la fiesta Bienvenidos a la fiesta Coge, coge, tú mismo Ahora lo que hay que hacer es lo que está haciendo ella Una vez está hecha así La tapamos bien tapadito Que no se vea nada Así Exacto Ahora lo vamos colocando acá Así Ahí, ahí, ahí ¿Y qué le vas a hacer? Cogemos un poquito de parmesano Y te traje orégano también Exacto Y orégano Un poquito El orégano está acá Y estas almejitas han quedado de sabor Con la mantequilla, con el ajito Con todo eso han quedado buenas Oréganito Mantequilla A Andrea le encantó Las probó Quiere más, dice ahora más tarde Bueno Ahí está Y luego Al final cuando están Siempre se le pone Unas gotitas de limón ¿No? Son parecidas a las conchitas Por cierto Me olvidé de decirles El detalle No me han visto La pasta La tengo acá Se está colando ¿No? Y yo lo que he hecho Es No ponerle aceite de oliva Sino un poco de mantequilla ¿Ya? Y Probamos el punto de sal De la pasta ¿Ya? Falta Evidentemente Ya me imaginaba un poquito Ahora no muy fuerte Porque Piensen que después La salsa también va a aportar Va a estar un poquito salada ¿Ya? Ponemos ahí La pasta Un poquito de orégano Perfecto Orégano Un poquito de pimienta también Y ya prácticamente Tenemos alineada Esta pasta ¿No? Israel ¿Y dónde nos pueden encontrar? En el facebook.com Así es Si buscan En Consabor a Perú Con cariño Mándenos Todas sus preguntas De nutrición Las recetas Que les gustaría Que haga Israel Tal vez alguna Receta de la abuela O de su tierra Que tengan También si quieren Alguna música en especial Eso Bueno Todo es aceptado acá Todo es bienvenido Perfecto Y ahora lo mandamos al horno Te falta uno Esto lo vamos a reservar De momento acá Ahora ya tengo acá Sacamos el pescado Que vamos a Enharinar y freír Recuerden que hay que poner Siempre antes El punto de sal A esto ¿Ya? Miren las alitas También las vamos a freír No vamos a desaprovechar nada Ahora si quieren Que tenga más sabor Ay me falta ¿Me pasas dos huevos? Por favor Irra Y si nos sobra Así por ejemplo La salsa blanca Se puede guardar No pero ¿Qué más podríamos hacer? ¿Se puede hacer algo más? Una pasta Una pastita Hierves pasta Y simplemente Si está muy espesa La disuelves con un poco De leche Y listo Ahora aquí Un plato hondo Acá Listo Perfecto Batimos Pásame la mostaza Creo que hay un poco De mostaza ahí ¿Ya? Ya Está perfecto Un poco de mostaza Para que tenga sabor también ¿Ya? Listo Uy esto me recuerda Pero a mis épocas de 15 Que todo el mundo Se ponía en pogo Y Los vestidos de 15 Salían rotos Las camisas volando Ahora No es que Es muy gracioso Porque No puede Pero es muy gracioso Ver cuando Entran todos los chicos Todos bonitos Con la corbatita Con la Con la camisita Dentro del pantalón Y salen Con la camisa afuera La corbata En la oreja Mira Vas pasando esto Corbata afuera Primero por harina En este caso Lo estamos haciendo al revés Primero por harina Luego por huevo Luego por harina Luego volvemos a pasar Y luego por pan rallado Ya Es lo que estamos haciendo Ah yo tengo recuerdos lindos De la época de mi colegio Y los quinceañeros Los quinceais Los que yo también Los dramas de esa época ¿No? Sí El chico me miró No me miró Sí Ese maldito maldecido ¿Por qué me dijo eso? Y empezaban ahí A comenzar los Los traumas Exacto Bueno Vamos a Alistar Un plato con papel Para La fritura Para que vaya absorbiendo Ya Perfecto Y vamos friando A ver Hay un arte de freír ¿No es cierto? Hay gente que realmente fríe No es simplemente freír No Yo me acuerdo que Que mi bisabuela Yo me acuerdo Cocinar con ella Imagínate Y tenía un arte Para freír Increíble Hasta para freír Hay que tener estilo Sí Era Ahí está Vamos friando Miren cómo va quedando Esto me hace recordar Los palitos de De frutesa ¿De qué? Había unos palitos de pescado Unos barritas Bueno A mí nunca me han gustado Fuego lento Perfecto Esto también No te olvides Sí, ya está Ya No quiero trabajar No quiero trabajar No quiero trabajar No me quiero casar Que en la cabeza Tenía la voz de mi viejo Que me sonaba Como un rulo de tambor Ya Bueno El pescado Ya saben Que tiene omega 3 Tiene ácidos grasos De muy buena calidad Y que sirven para prevenir Todos los problemas coronarios Entonces Dentro de la alimentación familiar ¿No? De la familia Tiene que haber por lo menos Unas 2, 3 veces a la semana Pescado También puede ser atún ¿No? Y vamos La letita sí La letita también Todo, todo Listo Hoy estamos relajados Hoy estamos relajaditos Estamos Estamos happy Happy Así Ahí arriba hay una Una fiesta ¿No? Puesto Está en la playa Ahí va Ahí está Miren cómo se va friendo Perfecto Todo Aprovechamos Vamos a freírlo bien Todo Hasta las aletas Porque cuando están bien fritas Parecen galletitas Perfecto Ya sabes Si no la hace de nutricionista Al menos de Siendo fritangas Mi carrito sanguchero nutritivo Eso Voy a ponerme un carrito Enchoquetero Claro Me voy a poner afuera Del congreso A ver A ver si los adelgazo Todos No hay nutricionista En el congreso No sé Pregúntalo Tranquila Si ahí te llamarán Si no hay Te van a llamar Y si no hay Tampoco Te van a llamar Y si no hay Tampoco Te van a llamar No Pero has visto Andrés El cuerpo Esbelto Que tiene ahora La he llevado Por el lado oscuro Y está Más regia que nunca Y ahora regia Ahora está más regia todavía Has visto también Me han traído Un cucharón Pequeñito No sé Quieren que haga Con ese cucharón ¿Has visto Mi cucharón? Pequeñito ¿Ah? Es muy pequeño Yo no sé Yo creo que Es más En vez de olla Voy a utilizar esto Porque Ay Ya Ok De nuevo Como dice Israel Bella vista La punta De caída Ya Ya Es que el buen humor Se contagia En la cocina Entonces si uno empieza A irse más allá A pensar en cuerpos esbelitos Eso Belleza Belleza Pura y dura Bueno Estamos acá Recogemos un poquito Esto ¿Te parece? Sacamos ya Tenemos las frituras hechas Perfecto Lo tenemos acá Es una canción educativa Ahí Acá Vamos a poner la pasta Ya Si se dan cuenta Ya está caliente Isra Te voy sacando Las conchitas Si A ver Primero hay que chequearla Hay que chequearla Ah ya Tienen que estar Bien gratinadas Perfecto Si ya están Ya prácticamente A ver como van Mira Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Este se gratine bien Gratinado Ya Y ahora lo que vamos a hacer es Cogemos acá Y vamos colocando Como más nos guste ¿No? Ya saben Cuéntanos en el Facebook Si les gustó este programa Exacto Si les gustó el chef Pues lo cambiamos Después se quejan Es que me los estoy Después me dicen Que pucha Te ha pasado Después de todo lo que me han dicho Ya pues no Ya no Lorenita ya no se puede portar También pues tampoco Ya ya claro Ya le sale la tongolele Ahí sí Está bien Está bien Ya empezamos a Ya no por el lado oscuro Ya Miren Un platito de pasta Bien hecho Y todo el juguito Lo importante Es que esté así Jugoso Ahora todavía No hemos acabado Porque va también Su chicharrón Ahí Ahí está Han visto como un hombre De concentrado No se inmuta Con nada Con nada Peor si le dan una computadora A un juego de video Así ya Se cae el mundo Y No se dio cuenta Ven Bueno Ahora vamos a traer Sí Ahora ¿Tienes ahí los tropitos? Sí Perfecto Tendrían que estar Un poquito más doraditas Pero están Como tienen que estar Ya Riquísimas Nada amigos Un beso a todo el mundo Recuerden que estamos En el Facebook Y cualquier comentario Ahí estamos ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima Chao Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Sí